Ojo que cayó en el rival, pero este puede ser el de la ventaja. Lleva la pelota a zona de peligro. Cruz. Se viene solo ante el arco. Este es, pega el balón en el trabiseño. De nuevo al palo. Transporta la pelota a zona de atrás. Este puede ser Schultz. Y ahí está. Ahora con el partido detenido, el árbitro de Chiles. ¡Ah, hermosa asistencia y peligro! Ese fue en cintro. Y este puede ser un gol para que crezca la esperanza de remontada. Atentos que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. Ojo que va a marcar. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo!